Amor, el ingrediente más importante que puedes darle a tus comidas. Ese condimento que brinda un sabor inolvidable. Que no tuviste que aprender ojeando las recetas de tu mamá. Bastó con mirarla a ella. Porque nadie más que tú sabe que cocinando con el corazón se puede conquistar el de muchos. Haciendo las cosas con afecto, te das cuenta que la calidez se agradece mucho más que un plato caliente. Cuando entregues amor en tus comidas, no puede faltar tu caldo Maggi de siempre. Maggi, así da gusto.